Muchas gracias, un saludo muy especial a todos los televidentes. Y bueno, estamos en el cuarto entrenamiento ya. Hicimos un trabajo con base en resistencia intermitente y poco a poco vamos llegando a lo que queremos. Y esperemos pues que cada uno de estos muchachos va adquiriendo el trabajo mío para hacer un buen torneo en Panamá. ¿Qué se hace, profesor, tomando en cuenta que no todos, digo, llegaron al mismo tiempo ni a sus clubes ni a la selección nacional? Bueno, la verdad que estamos trabajando, quisiéramos trabajar individual porque hay unos jugadores que llegaron en mejor condición que otros y la verdad que estoy trabajando todo casi que conjuntamente para poder que lleguen si quieren un 70% a Panamá. Quisieras trabajar individual, individual a los que llegaron con menos trabajo y la verdad que no alcanzo. El tiempo es muy corto y entonces en esa parte trabajamos ya todo lo que es trabajo integrado entre la parte física, la parte técnica y la parte técnico-tactica. ¿A qué nivel está el equipo? La calificación de trabajo que va a tener ya durante estos días, recordemos que ya va en bajada ya para la Copa UCAS y tienen que ir bajando un poquito más de la tarde. Bueno, terminamos la tarde, terminamos la segunda sesión de este día. El día de mañana, viernes, vamos a hacer una sola sesión. El sábado hacemos una, domingo una y de ahí en adelante seguimos con una sola sesión de entrenamiento hasta el once que nos vamos a Panamá. ¿A qué nivel está el equipo Harold actualmente después de estas cuatro sesiones? ¿Una valoración del uno al diez? No, 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 del uno al diez yo diría que estamos en un seis. En un seis yo creo que el equipo vino muy bajo en la parte física y la verdad que nos va a costar, nos va a costar, estamos tratando de hacer las cosas bien, de que ellos vayan amortiguando este trabajo para lo que es el torneo en Panamá. ¿Qué ha costado más? Profe, por la intensidad que se trabaja y por que algunos se pararon en cuanto al trabajo, eso también crea el riesgo de la sesión. Claro, está bien lo que usted dice, muy buena pregunta. Si vemos que hay jugadores que vienen con el porcentaje de grasa muy alto y por consiguiente con las cargas se me pueden lesionar, es lógico. Que podamos tener alguna lesión, gracias a Dios, no tenemos lesionado hasta ahorita, el único que se golpeó fue Mancía y gracias a Dios ya lo recuperamos y esperemos que todos lleguemos con buen nivel a Panamá. ¿Qué ha costado más, profesor? ¿Fue exigido realmente? Sí, la verdad que todos los entrenamientos es alta intensidad, el trabajo que ustedes ven es un trabajo diferente a como se hacía anteriormente, que era correr y correr, no. Ya ahorita los trabajos son básicamente técnicos, con mucha intensidad, con mucha exigencia, para poder que el jugador va adquiriendo esa capacidad física. ¿En qué consistirán los trabajos ya en la competencia, sabiendo que se estará jugando un día, luego habrá un día de descanso y se vuelve a jugar el día siguiente? Solo comer, dormir y jugar. Ese va a ser el trabajo a diario, la competencia. Hacemos regenerativo, el equipo que juega hace regenerativo, el equipo que no juega hace un entrenamiento corto y a descansar para el otro día el partido. Muchísimas gracias. Gracias.